Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vales. Y yo soy Bruno. ¿Vieron que finalmente el 16 de abril se estrena la nueva temporada de Soy Luna? ¡La espera se terminó! Esto es... Disney Planet News. ¡Esa! Dove Cameron y Sofía Carson participaron de la nueva temporada de Soy Luna y tenemos imágenes exclusivas de las dos con Karol. De pronto, de pronto no, pero en bailar. Es una sorpresa la van a ver bailar y obviamente con esas hermosas voces que tienen ellas dos van a cantar. No les puedo contar más. Queen Mary se lanza como reportera y su primera entrevista va a ser con Karo Kopelioff, que van a poder ver en nuestro canal oficial de YouTube. Estoy súper emocionada porque como ustedes saben, Queen Mary es mi cachorrita, la adoro, para mí es lo máximo y yo creo que va en camino a ser una súper estrella. ¿Estamos grabando? ¿Todo bien? Vale, me habló muchísimo de vos y me dijo que eras una genia. Igual yo nunca en la vida tuve una mascota, digo que de chica me daban un poco de miedo los perros. Mis papás nunca quisieron comprarme ni un perro ni un gato, nada, porque siempre viví en departamento, ni siquiera un pez ni una tortuga. Nada. Te puedo contar si querés sobre la nueva temporada de Soy Luna. ¿Querés? Luna va a ser la nueva dueña de la mansión, Sharon Benson no va a estar más en la mansión, así que va a ser una casa, no sé, mucho más colorida, con muchas más canciones. Le van a hacer un montón de fiestas y en esta temporada de Nina, que estoy segura que vas a querer saber sobre eso, va a ser una chica muchísimo más grande, va a tener un montón de desafíos, va a ser su último año de colegio, así que va a estar también con todas esas dudas de qué es lo que va a hacer. Y seguro que querés saber todo lo que pasa con Gastón, ¿no? Gastón se va a ir a estudiar a Oxford, así que va a haber una despedida un poco triste, emotiva, pero con mucho amor. Nina va a tener un nuevo amor también, para ella va a ser un desafío enorme, porque ella lo sigue queriendo muchísimo a Gastón, pero él se va, así que espero que lo veas y que te guste. ¿Querés que te cuente algo más? No sé, o de Soy Luna o de Mi Vida, Aló. Bueno, sabés que sos muy, pero muy linda, así que me encantaría sacar una selfie con vos. La verdad es que quería agradecerte por esta hermosa entrevista, espero que nos veamos pronto. ¿Qué les pareció la entrevista? ¡Guau! No puedo creer todo lo que trajo Queen Mary, cuánta información es lo máximo. Claro, te mandamos un beso enorme y a ustedes, si les gustó, suscríbanse al canal.